El mate Bueno, ya me calenté El bandolero, el bandolero, el bandolero Soy bandolero y me gusta ser vado Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo avanzando y sufriendo Y no me vinculo con una mujer Voy por el mundo avanzando y sufriendo 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 Voy por el mundo avanzando y sufriendo